Yo me quedo acá, yo me quedo acá Ah, así que su hija se compromete con este muchacho Exactamente, ¿qué me cuenta? Bueno, no sé, están enamorados Bueno, felicítenlo a Don Schneider, se le va a casar la hija Felicitaciones Gracias, gracias, gracias Por eso en realidad quería saber si acá podrían preparar alguna cocina Sí, desde luego, cómo no, con mucho gusto ¿Usted qué preferiría, digamos? Usted es el experto, sabe mejor que yo, no sé Bueno, déjelo en mis manos ¿Cuántos van a ser? Nosotros somos seis y ustedes, bueno, los que quieran venir se suman Conmigo zafaste, Schneider, porque no me interesa ir Y ahora me disculpan porque tengo algo mucho más importante que hacer ahora Ay, mi amor, ¿por qué no venís a hacer un poco de ejercicios? Creo que podrías levantar vos hasta 200 kilos No me importa eso ¿Me querés decir por qué armaste todo ese engendro en la fiesta de compromiso? Encima, ¿invitás a los de al lado? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que es una provocación directa a Santiago Pero provocación, pero por favor, ¿de qué me estás hablando? Él es un ser de nivel inferior a mí, ¿entendés? Aparte los invito para estudiar las costumbres, las conductas humanas No, no te creo ¿Y no recordás de qué va nuestra misión? ¿Eh? De estudiar los comportamientos de ellos, de estos seres, ¿eh? Y así de paso viene él y nos ve juntos para siempre Y entiende, es de una vez por todas que vas a ser mía eternamente A ver si le queda claro de una vez por todas ¿Eh? ¿Ves eso? Los huesos humanos son mucho más blandos Así que tené cuidado, princesa No me falles ¿Es él? ¿Hola? Selena, ¿cómo es esa estupidez que te vas a comprometer con Nico? Tranquilo No, tranquilo, no ¿Cómo querés que esté tranquilo? Si me dijiste que me ibas a explicar todo cómo era ¿No te acordás? Sí, sí, pero ahora no puedo No, no, ahora sí podés Porque nunca podés nada Mirá, hablá, Selena, hablá Porque te juro que voy a tu casa y armo un quilombo No, no, no hagas eso, por favor Bueno, hablá entonces Hagamos una cosa Encontrémonos en la plaza en diez minutos, ¿puede ser? Bueno, listo En día te espero ahí Lo que vos estás sintiendo va a pasar Es algo humano No puedo evitarlo Bueno, pero lo tenés que hacer Porque ellos son los vulnerables Porque no pueden controlar sus emociones Por eso viven poco Pero nosotros sí podemos controlarlo Estrellas, yo no quiero controlar mis emociones El amor es lo más lindo que hay en este mundo ¿Entendés? Es lo que hace mover al sol y a las estrellas Adelante Permiso ¿Se puede? Hola ¿Cómo le va, Cayetano? Ahí andamos Estrella Necesito de sus manos Mire Tengo una contractura que no puedo más del dolor No sé por qué me vino esto Sáquese la ropa Bueno Aflójese Sí, sí, sí Y acuéstese, por favor Muy bien, muy bien Uy, no sabes Estoy todo Estoy sello Estoy todo duro Ahora, a ver Acá, ¿no? Sí, por favor Ay, Dios mío Acuéstese Y trate de aflojarse A ver Hombre, es que todavía hay toda esa parte Uy, mamá mía Verón Ay, Manol Me asustaste No levantes la voz ¿Qué? ¿No levanta? Me quiere matar un infarto Bueno, perdóname, no te quiero matarte un infarto ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Querido, acá hay que trabajar ¿Sabés? Cayetano está como loco Los vecinos necesitan la comida Y yo lo conto no puedo ¿Sabés por qué está como loco, Cayetano? Por vos, porque sos una cahueta ¿Acahueta? Al cahueta, ignorante Sí, señor, le fuiste a contar que nos estuvimos besando Y eso no se hace ¿Qué? ¿Cállate la boca? Vos me besaste a mí, que es distinto Ah, no, ¿y vos qué hiciste con la boca? Me la sacaste No me faltes el respeto No me faltes el respeto, no me faltes el respeto, Imanol Yo no le conté nada a nadie Ah, no le contaste nada a nadie Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo lo vi? Yo a Cayetano blandiendo el cuchillo Haciendo ahí amenazándome Que me quiere cortar en pedacitos ¿Qué soy? ¿Loco? Yo no puedo creer Ah, ¿no lo podés creer? No puedo creer Vos sos idiota Ah, sí Ah, y vos sos botona No estábamos hablando de vos Estábamos hablando de un proveedor Ah, claro ¿El proveedor qué? ¿De salchicha? Proveedor, no profesor Proveedor de salchicha No, proveedor de queso Que es un desastre No me tomes el pelo, chiquita Que no nací ayer ¿Yo te aclaro una cosa? Yo no le conté nada a Cayetano ¿No? Y te aclaro otra cosa Más no soy ninguna bochona No soy bochona, querido No soy bochona Entonces, ¿por qué blandía el cuchillo? ¿Por qué me decías que me iba a cortar en pedacitos? ¿Por qué? Por un proveedor ¿Te lo vuelvo a repetir? De quesos ¿Vos no le dijiste nada? No A vos te voy a decir algo Te quiero lejos mío, Imanol ¿Me escuchaste? Bueno Lejos Me puedo estar equivocando también Y también te puedo pedir perdón Porque sé pedir perdón Me interesa tu perdón No me interesa Bueno Te quiero lejos mío Pero si me equivoqué No te estoy jodiendo, Imanol Lejos Bueno, está bien Y me pediste lejos Y te vas Usted tiene un tono ¿Me comprende? Un don Que a mí me produce un efecto No es que a mí Que me permite Por ejemplo Meterme en esta locura De la política del club Pero ¿sabes lo que pienso? Que nosotros vamos a arrasar Estas funciones Va a ver Y cuando ganemos Nosotros juntos Podemos hacer muchísimas cosas Tengo toda la sensación Porque ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente Gente en el club Dispuesta a trabajar Estrella Estrella ¿Qué le pasó? Estrella ¿Qué le pasó? No siento las mal Va Me doy cuenta que están Pero no las siento Me estaré volviendo loco Estrella No, no, no Quizás es que yo Hoy no le puedo transmitir Una buena energía No ¿Por qué? Ay, sí Me parece La noto un poquito Preocupada Ayudar ¿Qué haces? Hola ¿Me podés explicar Cómo es eso Que te vas a comprometer Con ese goma? Eso Me voy a comprometer ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? ¿Vos lo querés? No tengo por qué Contestarte esa pregunta No me contestás esa pregunta Porque no lo querés ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a casar? Mirá Nico es una persona Muy importante Muy inteligente Y yo voy a estar con él ¿Y el amor? El amor El amor El amor no es importante Sos otra persona Selene No te conozco ¿Cómo es esto? No sos la misma mina Que se escapó de la casa El otro día Bueno, olvidate de eso Porque fue un error Te juro A veces me hace sentir Que hay dos personas Viviendo dentro tuyo Mirá, Santi Me caes muy bien Sos muy simpático Sos muy lindo Pero Nico Es otra cosa Es alguien reservado Para un gran destino Y yo no lo voy a dejar escapar No quiero ¿No lo dejás escapar a vos O no lo deja escapar tu familia? Hablás como si en mi casa Me obligaran a hacer cosas Que no quiero No es así Está bien Está bien ¿Querés joderte la vida? Jódetela Yo no me meto más Sí Chao Chao